Gracias Gracias A tu izquierda A tu izquierda Listo Gracias Realmente a mi me sorprendió lo que ocurrió Porque vi un post Que había subido a redes Y entonces decía Algo del patatón Entonces se me ocurrió hablarle para otra cosa Algo relacionado con Tomoy y yo Que queremos hacer Entonces le digo Oye mira fíjate que tal 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 Y luego se me ocurrió decir Oye y el post que es O sea creí que era un evento Pero un evento al público No sé Entonces le digo No Adán es que me pasó esto No lo podía creer Entonces le digo Que día lo vas a hacer tal día Méteme a mi también Yo ayudo de verdad Si Lo amigo pues es ahorita Que onda Entonces le dije Y me cuentas todo Vente al teatro Te invito a tu mamá Tu hermana tía a Frankenstein Venganse y aquí me cuentas Entonces fueron a la función De joven Frankenstein Y me contó todo Me contó que ocurrió todo O sea la verdad Es impresionante Pero más que impresionante el accidente Es más impresionante El ánimo que tiene él Y las ganas que tiene él Y el buen humor que tiene A pesar de Entonces yo creo que Ahí distingues la diferencia Entre un hombre cualquiera O un hombre hombre Y hablo de machismo Es un momento en el que El gremio tiene que apoyarlo Pero no solamente con un evento Creo que si al cuate Se le abren oportunidades de trabajo O sea por ti Ya tienes pensado en algo Para él Para el personaje Su ánimo va a seguir hacia arriba Fíjate que me tocó Trabajar en varias cosas Con Gabriel Y una de las cosas Que más aprecio de él Es que es su disposición Siempre decir Bueno yo fabrico un muñeco Yo en mi taller Siempre me han contagiado Su entusiasmo Entonces casualmente Le hablaba para algo de trabajo Sin saber lo que había ocurrido Entonces sí Espero que podamos concretar Ese proyecto grande Que traemos Otra compañía y yo Donde está involucrada La figura de tu pollillo ¿Otra compañía de televisión? No, no, no Otra compañía independiente Entonces hacer algo Y por fuerza Tiene que estar el talento De Gabriel Garzón No solamente El Gabriel En la voz Sino también En todo el rollo creativo Que él sabe Ágalo Oye Y en cuanto a ti ¿Qué ha pasado con Televisa? Los proyectos El programa ¿Qué va a pasar? Pues mira Yo creo yo Que está en una reestructuración La empresa ahorita Creo que Hay que esperar A que se bajen Un poquito las aguas Porque cuando Cunde la desesperación Y el pánico Yo creo que Lo mejor es esperar Y creo que es lo que están haciendo ellos Quieren poner varios programas nuevos Hay que probarlos Se tienen que Hacer experimentos Ahora sí Y la serie Que yo estoy escribiendo Para ellos Es para las dos plataformas Para Blim Y para Teleabierta Este proyecto Que traemos Omar Adrián Uribe Y tu servidor Entonces pues estamos Queriendo hacer Una especie de serie No es un programa De comedia Tal cual Es una serie Y donde vamos Los tres de mujeres O sea No de hombres Vestidos de mujeres Si no somos mujeres Y habrá que ver Como en el Tabi Novelas Como lo que pasó En el Tabi Novelas Que íbamos de mujeres De verdad Lo que pasa es que ahí Podía cualquiera creer Son hombres vestidos de mujeres No acá en la serie Son esos personajes Así tal cual No salieron Que se complementaron Muy bien Pero cada una Tiene su historia Entonces una es viuda La otra es negociada La otra es tal Cómo se juntan Por qué Se vuelven a ver Después de años Etcétera Y si está la estructura Como una serie Y eso Y bueno Este año Hicimos tres películas La pasada película Que hicimos Live action Fue La que acabamos Terminando hace poquito Fue la de Hasta que la boda Nos se pare De los Robsart De Lemon Films Y que es Esta versión mexicana Una versión al mexicano Con nuestra idiosincrasia Una versión De esa película Taquillerísima rusa Que se llama Gorko Entonces exactamente Esa historia Hecha mexicana Y asociado A los rusos también Y ahorita Estamos escribiendo Unos guiones Para cine también Y acabo de grabar Ahorita la voz Para la nueva película De animación De Ricardo Arnaiz Que va a llevar Por título Pepito La película Pepito es de los cuentos Entonces Está Consuelo Duval Está tu servidor Creo que también Adrián Uribe Y entonces A mí me toca ser Un personaje No puedo decir Al decir yo Que es Ya conté la historia ¿Por qué la tele Queda en el segundo plano En este momento? La tele de momento Sí Porque Pues El sábado A pesar de que nos pudo ir bien A secas bien Nos fue bien Y la misma empresa dijo Les fue bien a pesar de que es sábado Y que La gente La gente no ve la tele El sábado Disminuye los encendidos Y por eso Nadie quiere hacer un programa El sábado Entonces Yo me aventé Dije Ok Lo agarro Va Y nos fue bien A secas Pero Normalmente Nadie Sofre O sea No hay números En los sábados Ya no tenemos cuadradios Gracias bien Fuimos trading topic En cada programa Pero pues Vamos a ver Qué ocurre Yo Ahorita Están todos Con los nervios de punta De qué va a ocurrir Con el programa de Arad Entonces Hay que apoyar A mi querido Arad Y ver qué ocurre En un programa Que va a tener Más tinte político Y de crítica Que siempre Lo que yo quise hacer Y de repente A mí me jalaban Las oleras Cada que hacía algo así Los tiempos cambian Y debe haber Una especie de apertura Para eso Y espero Funcione ¿No? El público Como así sigue siendo La televisión En nuestro país Pero hay que renovar También los contenidos Los formatos Exactamente ¿Qué te exigen O qué te piden? No Yo creo que yo era El que pedía Yo era el que decía Tengamos más apertura Critiquemos Hagamos Saquemos los memes De Peña Nieto Y tal Y ¡Ah! ¿Tú decían que no? Pues Tú dime si lo viste En el programa O sea No salió nada De eso Y en las entrevistas Que me hacían Antes de salir al aire Yo decía Ojalá me utilice En esto Ojalá me utilice En lo otro Y pues Nos quedamos Como el Ahora sí que Como el chinito ¿No? Ojalá ¿Qué opinas? Oye Hablamos ahorita No Perdón Perdón Se me olvidó Que traigo novia Perdón Se me fue el avión Oye ¿Qué opinas De todo el funk Que está pasando Por el estando Ahorita Y la comedia Y todo Todo esto Con estar parados Que hay tantos comediantes Ahora Fíjate que Primero que nada Es increíble Porque nos tardamos O sea Durante tantos años Que yo hice El monólogo en la tele No oías Que se hiciera Monólogos ¿No? Y yo hago los monólogos En otro escenario De repente Me toca hacer giras En Estados Unidos En Centro Sudamérica Y el estando Es más de bar ¿No? O un teatro Pequeño Mediano Y a mí me agrada Mucho que estén saliendo Tantos estandoperos Creo que muchos Estandoperos Están saliendo Pues tendrán su oportunidad Algunos la van a aprovechar Y otros no Pero creo que De todo De todo Lo que está saliendo Estandoperos Yo creo que van a brillar Unos diez Estandoperos De todo lo que están saliendo Hay diez muy Muy Pero muy Buenos ¿Cuáles son los favoritos? Pues A mí me gusta mucho Gonzalo Curiel Me gusta Trabajaron conmigo Todos este tiempo No están parados Me gusta Alejandro Fernández Me gusta Jesús Guzmán Es este Es que hay muchos nombres En Montenegro hay un montón ¿No? Oye ¿Tú vas a ir a Franco Escamilla? Franco Escamilla Buenísimo Y ya es super famoso Sí Sí No están competencias ¿Tú vas a hacer más estandos? Pues yo hago mis giras O sea yo hago mis giras Y yo no hago el stand No hago los shows cada semana O cada fin de semana Como lo hacen ellos O sea yo me preparo mi gira Y entonces tenemos gira Desde Canadá Estados Unidos México Centro de América Para el año que viene Y son teatros de tres mil personas Tres mil personas Es otro tipo de show ¿No? Sigue siendo un monólogo O stand up Pero masivo O sea es muy grande Entonces no No me Son pocas las veces Que me toca Poder subirme A veces me aviento Y digo Ay me subo aquí ¿No? Ese es más el estado ¿No? Es un Es público más pequeño Es más Es más un bar ¿No? Es más un teatro pequeño Más privado Los stand uperos Comienzan a hacer su público Y hay gente Que los vea Aunque hagan La misma rutina Durante medio año ¿No? Pero acá Yo lo que me gusta hacer Es ir a Y así ha sido Desde hace muchos años Ir a la gira De públicos Desde mil quinientos Dos mil Otras mil personas Es como que a lo que más A mí me ha tocado Acoplarme yo ¿No? Pero Pero sí Creo que hay una Gran efervescencia Ahora Hay unos que de repente Se suben una vez o dos Y ya se anuncian como Como ya los más famosos Y digo Señores no coman ansias ¿No? Hay que caminar Hay que caminar No correr todavía Pero hay unos que sí Aprovecharon el momento Y en pocas En poco tiempo Subieron como la espuma Y hay otros Que pues obviamente Tienen que picarle piedra Más fuerte Adal ¿Qué opinas del término Chavo ruco? Pues qué rico Porque yo me acuerdo Mi padre a mi edad Era ruco O sea no era Chavo ruco ¿No? O sea mi padre Se vestía con otra ropa Era Tenía No sé Mil quinientos arrugas En su rostro No se cuidaba Tenía otra actitud Ante la vida Entonces ellos Eran rucos ¿No? Y el chavo ruco El chavo ruco Pues es como Oye qué bien se Qué bien se ve Qué bien se ve ¿No? Entonces yo de repente No sé Puedo estar en algún lugar Y la gente dice Pues no le calculo La edad ¿No? Exacto Pero no es porque Quiera ser ni joven Ni nada Es porque es la actitud De ahora ¿No? O sea Al final de cuentas Te tiras de bungee Te tiras de tal De para que hayas todo Y dices Mi papá A mi edad Jamás en la vida Lo hubiera hecho Exacto Estábamos El año El año Pasado A principios del año Que mi mamá vivía todavía Estábamos en Acapulco Y yo estaba con Diego Y entonces mamá estaba abajo De Mamá estaba abajo De Del Del tobogán Viendo Y entonces me tiraba yo con Diego Y Diego decía Ahora de Superman papá Ahora de panza Y nos tiramos los dos Ahora los dos de tren Abuelita, abuelita Mira cómo me tiró con papá Cuando terminamos de hacer todo eso Dice Mi mamá sí me dijo Adal ¿Te conté Las veces que te tiraste? Te tiraste 52 veces Digo Tu papá Una Se hubiera tirado Había dicho Está loco ¿Cómo voy a subir la escalera Hasta allá arriba? Entonces es otra Es otra vida La que nos tocó Entonces voy Corro Hago elíptica O hago ejercicio Mi papá Se hubiera muerto Los dos minutos De hacer ejercicio Entonces sí es chido Porque si bien puedes decir Soy ruco Pero con otra actitud Y me veo bien Y a los que de repente Lo usan en mala onda el término Eres un chavo ruco Le digo Don't worry O sea vas para allá papá Espero que cuando tengas mi vida Te veas como yo Oye y ahorita que me cuido Cirugías Cremas Todo eso Detrás Fíjate que Las cirugías que me hice Fue en las ojeras En mis bolsas Y de repente Dijeron Es que se hizo Le digo Bajé como 8 kilos O sea Realmente fue eso No me hice ninguna cirugía O sea no me No me cambié la cara Entonces este Sí la verdad Me gusta que de repente Diga se ve mejor Yo digo Que bien Que me veo mejor Bajaste por De dieta Bajaste por enfermedad Bajaste por cuidarte ¿Por qué bajaste 8 kilos? Pues yo creo que Cuando era la época Del otro rollo Comíamos saliendo Del show Comíamos en los sketches Comíamos en los llamados nocturnos O sea comías Mil y un porquerías Cuando tienes más tiempo Para ti Ya seleccionas más Este Mejor calidad De mis alimentos O haces una balanza Este Comes mejor Yo creo que fue eso Y el amor Claro Y el amor ¿Y hay boda o no? Pues no te sabría decir Pero Yo creo que Yo creo que ese sería Tengo que confesar Que mi estado ideal No es estar solo O sea Realmente Carly y yo Carly y yo Tengo ya 3 años de novios Y si nos gustaría Si nos gustaría Dar un paso Pero pues Ya veremos Que onda Porque Porque anillo Anillo Nada más Lo de los coches Me querido Guarachines y guarachines Nada más Se avise Para no salir Disco Aquí Por acá Por acá Por acá Y con mi café Vamos Vamos Y con mi café Gracias.